Y también comienza esta noche y se va a desarrollar viernes, sábado y domingo la decimoquinta edición del Festival Tri Chaco, que organiza todos los años el chaqueño para vecino y que tiene no solamente buenísimos shows musicales sino además también hay doma, pialada, jineteada, sino el objetivo es a total beneficio de más de 40 escuelas rurales de la zona del Chaco Salteño con shows que ya tienen asegurada la participación de los manceros santiagueños de Locadio Torres, Los Guaira, Canto 4, Mariana Carrizo, el dúo Coplanacu y como no puede ser de otro modo ya que es su propio festival, es su iniciativa el chaqueño para vecino. Gran fin de semana de festivales en el Chaco Salteño y en La Falda, tango y folclore como para todos los gustos.